Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diccionario365. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra humanoide. Bueno, humanoide se refiere a algo que tiene forma o características del ser humano. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.